aunque el número uno es añadir grupo este se usa para para añadir otra serie a la al estudio quiere decir que si tienes una simple y quieres añadir otra simple le das a añadir grupo si quieres ayudar a tus cables le das a añadir grupo y ahí y ahí está la que dice suprimir grupo seleccionado es para suprimir una fase o un estudio diferente de nuestra selección de nuestra parte de abajo suprimir grupo la que dice biopsia rx biopsia rx esta te abre la opción de flurotomo en caso de que tengas pantalla dentro de la sala de tomografía para que el doctor pueda estar viendo en fluro con un pedal en flurotomo de los cortes de de tomografía el otro es para que lo hagas en modo secuencial el estudio esto quiere decir en cortes pequeños abarcando muy poco espacio el otro es este smart prep rx el smart prep rx lo usas cuando vas a hacer una fase este arterial esto lo que quiere decir este es igual que el bolus traking o el bolus timering depende la marca comercial del equipo te lo presenta diferente forma en este caso el smart prep cuando tú lo seleccionas vas a seleccionar el vas a colocar un valor de unidades homesfield en el cual sea el mínimo para que inicie tu tu estudio está entre 80 y 120 unidades homesfield y le vas a poner este tiempo mínimo de inicio para que inmediatamente después de que termine lo hagas esto que es lo que va a hacer smart prep lo que va a hacer este una vez tuvo hagas tu estudio simple tengas programadas dos fases una arterial una venosa y tengas activado el smart prep una vez que tú inicias el smart prep lo inicia lo que lo que va a pasar es que te va a arrojar este una barra localizadora así de un de un único corte o tú le puedes aumentar los cortes no en este caso no tiene caso que lo aumentes tú lo colocas por ejemplo si lo vas a hacer a nivel de abdomen tú lo vas a colocar a nivel de de cúpulas diafragmáticas vas a tener una un corte a nivel de cúpulas diafragmáticas inmediatamente cuando la arteria la aorta torácica se convierte en la aorta abdominal sobre sobre ese punto vas a lanzar una adquisición que va a ser un corte te va a dar una imagen sobre esa área donde tú planeaste tu tu corte tu corte tu roi tu planeación para el roi te va a dar ese corte a nivel de cúpulas diafragmáticas vas a agarrar vas a seleccionar la parte que dice roi circular te abre un roi lo vas a colocar directamente sobre la aorta de abdomen abdominal lo vas a hacer un poco más pequeño para que no se vaya a salir una vez que lo fijaste vas a dar iniciar iniciar este adquisición y pues va a empezar a a iniciar lo que son unos cortes eso hace cuenta que tú para darle iniciar esa parte tienes que darle inmediatamente inyectar el medio contraste cuando es ángel cuando das los dos empieza a obtener cortes a ese nivel y empieza ese roi pequeño empieza a medir las unidades con fila como va entrando el contraste este va apareciendo va apareciendo en la aorta una vez que la aorta tenga suficiente contraste para que te dé la concentración de unidades con su que le pusiste te va a lanzar en automático el otro estudio o si te queda afuera le puedes dar iniciar adquisición la parte donde dice sincronizar y abajo dice ekg es la parte donde estás en cuenta que tú abajo vas a aprender el electrocardiograma de tres de tres este de tres conexiones no que es este el el que conectas cuando vas a hacer un estudio cardíaco o vas a hacer un estudio tabi no lo que lo quieres hacer con con sincronización electrocardiográfica para que no te salga movido el momento de la del latido y el de arriba es con el que lo vas a sincronizar vas a sincronizar la adquisición para que éste haga unas ciertas ciertos cálculos y él va a determinar en qué momento el latido es el correcto para hacer la adquisición la parte donde dice mostrar localizador este una vez que tú has adquirido tu scout en una o dos vistas cuando tú vas a hacer tu planeación para tus estudios este simples o contrastados le das mostrar localizador para que te muestre localizado en la otra pantalla y tú puedas trazar tu estudio no por ejemplo si quieres trazar solamente este abdomen y si quieres este trazar para una porto venosa de de que estas ciliacas hasta copulas ya fragmáticas lo puedes hacer en la parte donde se muestra localizador no y ahí nos pasamos a la parte de la hilera de abajo donde dice imágenes donde se trazan las las fases por ejemplo donde dice dividir cuando tú le das dividir esto qué quiere decir en dividir este cuando tienes planeas tus tres fases las fases que tú vas a hacer o las adquisiciones este si tú no le pones dividir haz de cuenta que que al momento que tú mandas a hacer tu reconstrucción se reconstruye en un solo bloque esto quiere decir si son 150 imágenes de cada una se reconstruye en un bloque de 450 todo fusionado entonces por eso le tienes que dar dividir y dividir cada una en una serie diferente si no has de cuenta que es como cuando tú haces una adquisición y se te corta este en tu adquisición con helicoidal se te corta parte de la sínfisis del pubis tú puedes darle a añadir grupo añadir grupo y con mostrar localizador y trazar solamente la región que te ha este hizo falta de cuenta este que ya no más vas a trazar en tu topograma de pone que se te cortó de crestas ciliacas para abajo en tu adquisición múltiple entonces en tu en tu topograma tú ya no vas a trazar de crestas ciliacas para abajo le das adquirir y solamente va a adquirir de crestas ciliacas para abajo y en automático se va a fusionar al momento que tú mandas a reconstruir si no le das dividir entonces este haz de cuenta que que puedes este fusionar no dos adquisiciones de la que de la parte que te faltó sin tener que volver a hacer otro estudio y volver para ponerle a repetir todo en la fase helicoidal no es si me di a explicar la parte donde dice tipo de exploración en esta parte si tú la seleccionas o en cualquiera de las casillas en la parte dice helical full 0.6 tú puedes este seleccionar si lo quieres hacer en modo helicoidal o lo quieres hacer en modo axial que en el modo axial se usa mucho cuando vas a hacer una perfusión cerebral en este caso se hace en modo axial este en en otro de los casos también cuando lo quieres hacer en modo axial puede ser este para para biopsias puede ser usado para biopsias ese tipo de exploración posición inicial la parte dice posis inicial esto quiere decir que haz de cuenta que se miden milímetros por ejemplo vamos a poner un ejemplo no que vamos a poner 250 milímetros en total que serían más o menos 25 centímetros la distancia para abarcar en céfalo ok si tú vas a poner 25 centímetros que son 250 milímetros para abarcar en céfalo si tomas en cuenta que tu topograma lo quieres a lo 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 adquiriste este de ponle vamos a decirlo de calota base no pasa nada este cuando tú le pones en posición inicial y tienes un topograma que está abarcando 250 milímetros para adquirir tu calota a base de cráneo que en este caso vendría siendo que la posición inicial tienes que dividir los 250 milímetros en dos en dos partes iguales sería más o menos 125 y 125 20 25 para posición inicial y ciento y 125 para posición final por dar un ejemplo no en este caso te lo maneja y que viene siendo inferior y ese que viene siendo superior que esto quiere decir si vas a hacer un barrio de encéfalo que es un barrido en caudocráneo que si que empieza de abajo y termina hacia arriba empieza en base de cráneo y termina en calota tú lo tienes que poner en posición inicial y 125 y en posición final ese 125 ahí están los 250 milímetros divididos en dos partes iguales este 25 centímetros 12.5 para uno 12.5 para el otro y ahí tienes que checar tu centraje no para todo lo tienes que sentar en una parte donde quede en el punto medio ambos vamos a ponerlo así no ya tienes tu barrido simple y posición inicial posición final lo tenemos este ya ya checado no y quiere decir que va a empezar de abajo y ese quiere decir que va a terminar arriba o ese o si tú lo pones primero ese por ejemplo en el caso de abdomen que vendría siendo ese que vendría siendo que va a empezar de superior y posición final y quiere decir que va a terminar en inferior vamos a poner así por dar un ejemplo no este 500 milímetros para abdomen no que lo vamos a dividir en 250 250 250 no vamos a ponerlo así que vamos a poner en posición inicial ese 250 quiere decir que va a empezar en la parte superior 250 y va a terminar la posición y la posición final va a ser y 250 y esto que quiere decir que va a empezar de superior 25 centímetros arriba de la media y va a terminar 25 centímetros abajo de la media o 250 milímetros en el caso de las fases contrastadas por ejemplo si tú ya tienes una fase arterial de cráneo que la tienes que empezar este la fase arterial la tienes que empezar en caudocráneo en sentido del medio de contraste que va que va a su vida en su vida entonces tomando el ejemplo de los 250 tú lo vas a iniciar y 125 que va a empezar en calota en la parte inferior 12.5 centímetros abajo o 125 milímetros abajo del de la parte media y va a terminar 125 milímetros o 12.5 centímetros abajo arriba de la media que sería ese entonces ahí es un caudocráneo que sería y 125 ese 125 posición final para que inicie el otro barrido en sentido venoso o retorno venoso que sería de cráneo a caudo tú lo tienes que programar a la inversa por ejemplo ese 125 posición inicial y 125 posición final para que al momento que termine el barrido en y en ese 125 lo inicie en ese 125 como posición inicial y lo termine en y 125 como posición final ok la parte donde dice número de imágenes el número de imágenes es el total de imágenes que te va a dar tu estudio tomando en cuenta el espesor por milímetro que es el espesor de adquisición y el intervalo de imagen el intervalo de imagen viene siendo este la separación entre imagen imagen lo que viene siendo el grosor z ok el espesor en milímetros pongámoslo así por dar un ejemplo no este si tú lo adquieres en 5 en por ejemplo en cráneo en un cráneo en 3.5 milímetros y lo con un intervalo entre imagen de 3.5 milímetros te va a dar una totalidad de imágenes por ejemplo aquí 5 5.0 entre 39.37 por 0.984 y en y un intervalo de imagen en 5 milímetros a 70 imágenes entonces el número de imagen es el total de el espesor de milímetro por el intervalo de imagen por la separación si tú en una post reconstrucción después de esta adquisición la original en la que haces en la parte donde aparece el la figura del del corte de abdomen y tórax que es pulmones y corazón que ve aquí este te abres esa parte te va a dar r1 r2 y en una de esas reconstrucciones tú le pones por así decirlo este 0.70 y 0 1.25 milímetros de reconstrucción y un intervalo de 1.25 milímetros y por dar un ejemplo que te vaya a dar 250 imágenes si tú le pones en espesor de milímetro 1.25 y una reconstrucción de un intervalo de imagen de 0.75 o 0.600 va a doblar el número de imágenes y va a mejorar tu resolución espacial ok ahora vamos con la parte de la angulación del gantti la angulación del gantti en todos los estudios este multicorte no se contempla que se le dé angulación al gantti ya es preferible que no se le dé que se mantenga en cero grados SFOP el SFOP viene siendo te da varias modalidades que es large, extra large que viene siendo este el de cabeza, que viene siendo el neck, que viene siendo este el dental tiene dando varios tamaños de FOP, el FOP lo vas a seleccionar dependiendo el tamaño el extra large lo puedes usar en estudios de miembros inferiores o de tórax te da un FOP, te da un tamaño de FOP donde dice KB tu vas a seleccionar el tamaño de KB, el número de KB en la parte donde dice MA tu lo abres y te abre una segunda pantalla esa pantalla te pone varios tipos de manejos y te deja manipular tu el MA lo preferible es que si vas a hacer estudios contrastados, si vas a hacer un estudio simple déjese el auto MA, si vas a hacer un estudio contrastado, un estudio contrastado apaga el auto MA más si es angio, si es angio apaga el auto MA y si tiene piezas metálicas apágalo, es preferible y ahí nos vamos a la parte donde dice vamos a la parte de ese grupo de preparación, en ese grupo de preparación aquí lo que va a pasar es que te va a dar un tiempo de retardo o sea tu un tiempo de retardo por ejemplo, si tu fase arterial, tu le quieres iniciar a los 35 segundos y tu equipo te da un retardo de 6 segundos si tu le quieres iniciar manual, tu inicia a los 29 segundos cuando te da el conteo el equipo si no, tu le programas 35 segundos donde dice el grupo de preparación e inicias al mismo tiempo que inicias tu fase, cuando inicias tu inyección de contraste le inicia al mismo tiempo la adquisición del estudio para que al mismo tiempo piense el conteo lleven una sincronización el conteo del equipo del tomógrafo con la del inyector y cuando justamente de los 35 segundos de cuenta que a los 29 va a tomarse unos 6 segundos en acomodarse el equipo y a los 35 va a empezar a barrir tu fase arterial tardía y ahí más o menos tu tienes que calcular como sumando el tiempo de tu grupo de preparación con el tiempo de exploración que está antes, donde dice tiempo de explo es la última parte de la casilla de esta a un lado de los MA entonces, si tu barrido pone el completo de abdomen te va a durar, por así decirlo, 15 segundos y a los 35 segundos vas a iniciar tu fase de abdomen quiere decir que a los 50 segundos va a terminar desbarreros la fase arterial tardía y ahí tu tienes que hacer una fase venosa a los 80 segundos entonces, que es lo que vas a hacer vas a programar o vas a iniciar tu estudio más o menos a los, le vas a poner un retardo de 30 segundos y terminas a los 50 de 30 segundos a tu otra fase para que, para que tú le inicies para que el equipo te empiece a contar y una vez a los 30, a los 24 ponle, se va a empezar a acomodar y a los 30 justamente cuando es los 80 segundos va a empezar el barrido de la fase venosa pero para eso tienes que tomar en cuenta tu tiempo de exploración sumarlo más tu grupo de preparación y ahí la parte donde dice apnea la apnea, si tú la seleccionas te va a dar las indicaciones de de expiración, expiración o lo puedes apagar la luz respiratoria y todo eso toda la parte de las indicaciones el idioma y todo el donde dice apnea apnea no tiempo de respiración ese va a ser un tiempo de respiración pero haz de cuenta que eso no lo usas cuando usas el el dice temp luces voz ahí vas a programar todo y le vas a poner yo quiero tanta respiración haz de cuenta que la la inspiración y la expiración la programas en tempo de luces tempo de luces y voz y la apnea y el tiempo de respiración haz de cuenta que tú lo usas en estudios dinámicos lo determinas y ahí nos vamos a la parte donde dice finalizar examen ahí tú y tú cuando ya terminas tu estudio le vas a finalizar hay uno que dice selección de protocolo nuevo haz de cuenta si tú estás barriendo cráneo pero en ese momento quieren barrer tórax tú puedes darle selección de protocolo nuevo y cambias otro protocolo o si tú te estás haciendo una simple y no quieres armar un estudio contrastado tú puedes darle selección de protocolo y cambiarte a un protocolo contrastado pero si tú tienes simplemente una fase simple en tu estudio simple ok y ahora no sabes que le vamos a meter contraste necesitamos una fase arterial y una fase venosa ok tú le das donde dice crear serie crear serie y ahí te abre una parte en blanco te va a dar una parte donde dice helical o axial tú le vas a dar helical que es estudio helicoidal y de ahí tú te va a dar en blanco todo tú le vas a dar añadir grupo vas a formar dos grupos vas a seleccionar uno en la parte donde dice descripción serie le vas a poner arterial vas a seleccionar el segundo le vas a poner venoso si quieres usar smart prep vas a activar smart prep si lo vas a hacer con retardo no hay ningún problema ¿no? de ahí que es lo que haces vas a programar todo al igual que como está programado en el otro luego todo lo vas a copiar todo y ahí hay una parte que dice repetir serie si tú quieres repetir esa serie o hacerla de nuevo solamente la vas a repetir y te vuelve a clonar todo en automático una más significa que te va a agregar una exploración más reconstrucción prioritaria eso es para si quieres poner una una reconstrucción este que se que se haga primero y comprobación de imágenes es si tú quieres revisar las imágenes antes exploración automática eso quiere decir que 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 el equipo en automático terminando un estudio va a ser el otro en la programación que tú le pusiste que tú le pusiste y con el retardo que tú le pusiste si lo desactivas tú tú eres el que controla el tiempo y y cuando se va a iniciar la la exploración en la parte de abajo tenemos este tenemos dos 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 pacientes y uno tiene un reloj no son las listas de espera una es la la de adquisición la otra es la lista de pacientes que están en espera cuando tienes una conexión con el con el sistema y te pasan los datos en automático el siguiente es para es es un gestionador de protocolos donde tú puedes armar tus protocolos ponerlos con nombre y hacer una programación de todo un automático no para que una vez que tú ya los seleccionas ya todo esté armado la siguiente es este el 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 post reconstructor en este tú lo abres y te va a abrir una lista de los estudios que tú adquiriste y los puedes ir reconstruyendo uno por uno y haciendo modificaciones de ventanas de grosores del intervalo de imagen este ir acomodando como tú gustas incluso dividir estudios no y el siguiente es este la lista de espera de reconstrucciones no el siguiente es el de calibración diaria del tubo la comprobación de los kilovolts y los miliamperes segundos es el que se hace diario no y a un lado a un lado está este el el que donde se hacen las pruebas del equipo sobre el fantoma de los kilovolts y los miliamperes de los kilovolts de los kilovolts de los kilovolts